La labor social y el rol y el papel protagónico que tiene el tejido social de la zona sur San Lorenzo no tengo ninguna duda que no hay otro club en Capital Federal que lo cumpla de esa manera. La Colifate es un proyecto terapéutico y un proyecto de inclusión social. Intentamos por diversas vías generar condiciones de contexto para que un grupo de personas hospitalizadas o que salieron de la internación vuelvan a ser parte de la comunidad. San Lorenzo de Almagro entendió perfectamente esta propuesta y desde hace ya algunos años que no solamente les da el estatus de periodistas a un grupo de personas con experiencias psiquiátricas sino que desarrolla toda una serie de actividades. En este 22 somos Radio La Colifata, aquí en vivo desde la cancha de San Lorenzo de Almagro a metros de la 1-11-14. San Lorenzo se quedó sin cancha, sus hinchas se quedaron sin casa, sin barrio, sin acceso a su cultura, su identidad. Un paciente del Borda también perdió su casa, perdió sus afectos, perdió la conexión con su barrio, con su historia y con su identidad. ¡Ahí está el equipo de Diego Aguirre! No creen la rentabilidad social, la rentabilidad social es ver 500 pibes jugando, es ver a la gente del Borda transmitiendo los partidos, que sientan que tienen el estímulo de esperar toda la semana para transmitir el partido. Eso seguramente le da ánimo, debe ser muy duro el tratamiento, no lo conozco pero debe ser durísimo. Los integrantes de La Colifata aprendieron de la hinchada de San Lorenzo el hecho de no renunciar ni a tu lugar de pertenencia, ni a tus afectos, ni a tu historia, ni a tu identidad, ni a tu casa. Esta asociación de ellos que querían volver a sus casas, nosotros que queríamos volver a nuestra casa, que era Abuedo. Y además tener la posibilidad de que San Lorenzo sea un lugar donde toda esta gente que está, por ejemplo, en un tratamiento, tenga la posibilidad de que sea mucho más llevadero, que los entusiasme mucho más esta recuperación haciéndola de esta manera.